Fé, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Fé, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Le di la media vuelta y dije no necesito de ti ahora Ven después, mi vida seguiré Y cuando yo te vi la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Fé, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Fé, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Fue un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Por eso ven Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti Señor Sin ti Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Estar cerca Cerca de tu altar Cerca de tu altar Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Si no es contigo Ay, cómo me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma el reventará Partillo en mano y mucho juego Aunque me duele ayuda A conocerlo y entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí en su secundra Al taller del maestro vengo Carpintero, mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que llueve está Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Hay aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más Es que mil palabras sin sentido De una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma en remelda Mi alma en remelda Maltillo hermano Y mucho fuego Aunque me duela ayudará Al taller del maestro vengo 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 Puedo el sol a brillar Al taller del maestro vuelvo 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 Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza en mi confianza Mucho mejor lo que vendrá Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has dejado Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Sobre ti Cuídeme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estaré aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor, es mi temor, es mi inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciéndome yo estaré aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Tú ya sabes. Tú ya sabes. Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo cero minutos y tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía hace claro en tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte que muestres mi gloria Y en mi emoción que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambre en tu y descaso Y en cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te dio una nueva vida, te abrindo las puertas Llenó tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes y echas tus maletas Te vas a montar, no importa qué suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Te vas a los momentos juntamos Como significa Lestes se gastarán de ello El tiempo gastarán de llorar por mí ¡Hapme! 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 Se encuentra el aire con el aguacero Se tiñe el cielo de azul sincero Son los acordes de un verso en Te Quiero Es un poema el que vives por dentro Es como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás mi amigo No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo No hay alegría sin un buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al nido En el sendero que me lleva al cielo En medio de tormentas y aguaceros Debilito y siento que me rindo Por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Soy un poeta probador que va por el sendero Soñando con un día, encontrarme con mi sueño Aunque soy perfecto, no me rindo, no tengo miedo Si juntos caminamos llegaremos a ese cielo La amistad resulta solo como perla que no encuentro enloquecer Tu amistad me hace bien Es verdad, así lo siento Eres parte de mis sueños, no te miento Tu amistad me hace bien Como aire en el verano, como abrigo en el invierno Pero tú, tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos La amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien Me hace bien Tu amistad 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 me hace bien Do, sin dolor no hay ganador Todo cuesta un valor por el cual hay que luchar A pesar de tropezar, de qué importaría ganar Si fue tan fácil llegar a la meta y al final, qué más habrá Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar No quieres pasar dificultad Pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay Y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar Y a la meta con firmeza avanzar Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer Y alcanzar un poco más de madurez Porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer allá Más tiempo del que podamos soportar Más tiempo del que podamos soportar Más tiempo del que podamos soportar Y alcanzar un poco más de madurez Te fuiste separando despacio de todos Y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa Que decidiste no volver Y fuiste presa fácil de tus enemigos Que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos Añoras esos días cuando estabas con Él Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su madre se encontró Vuelve a casa hoy Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver al redir Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tu llegada espera llamó, tal vez más Eres una oveja del rebaño del Señor Tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy 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 Eres una omeja del rebaño del Señor, tu mando te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró, vuelve a casa. Vuelve, vuelve a casa, vuelve a casa. Ven, te necesito para que le des sentido. Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido. Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír y todo iba muy bien. Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó. Y me convencí que nada importa en la vida. Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ve, a este corazón que no encuentro. Ven, a este corazón. Las sombras de la noche vienen, estoy cansado de vagar lejos de ti. Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Fue un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti descansé margitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Por eso ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti Señor Preciso de tu amor En mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar Cerca de tu altar Por eso ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven Te necesito para que le des sentido A este corazón Que no encuentra reposo si no es contigo Ven ¡Suscríbete al canal! Ay, cómo me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Que me muero si no estás El tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma es remén para martillo en mano Y mucho fuego Aunque me duele ayudar A conocerlo y entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí en su secundra Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que llueve está Al taller del maestro vengo Hay de aquellos días que hizo frío El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más Que mil palabras sin sentido De una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas Si el maestro aquí no está? ¿Para qué decirte que te amo Si contigo me cuesta estar? Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma hermeldará Martillo, hermano y mucho fuego Aunque me duela, ayudará Al taller del maestro Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Al taller del maestro Vengo Al taller del maestro Vuelve el sol a brillar Al taller del maestro Vengo Al taller del maestro Al taller del maestro Vengo Al taller del maestro Life ¡Gracias! Ay, cómo me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Que me muero si no estás El tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma es reventar a martillo en mano y mucho fuego Aunque me duele ayuda A conocerlo y entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento En la decisión de amar Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que llueve No importa el tiempo que llueve está Al taller del maestro Al taller del maestro Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más Que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma en el remel dará Martillo hermano y mucho fuego Aunque me duela Aunque me duela ayudar Al taller del maestro vengo 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 Al sol a brillar Al taller del maestro vuelvo Al sol a brillar